La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, partido que surge producto de los acuerdos de paz firmados con el Estado colombiano, participará en las próximas elecciones locales presentándole al pueblo de Manaure una propuesta de desarrollo para ser gestionada desde el Consejo Municipal 2020-2023. Son de que nosotros inscribimos nuestras cédulas de ciudadanía para participar en las próximas elecciones locales en este municipio. Como es de conocimiento público, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que hicieron un proceso de paz con el Estado colombiano, llegamos acá a la vereda Tierra Grata, municipio de Manaure. Sin embargo, cuando se ha legislado para reglamentar los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, se ha ubicado la vereda en el municipio La Paz. Entonces, nosotros, para estas elecciones, inscribimos todas nuestras cédulas en el municipio de Manaure y queríamos con este comunicado aclararle a la registraduría y a la comunidad en general que esto no pudiera entenderse como transhumancia electoral, sino que simplemente los reacomodos territoriales que van permitiendo la paz y que a nosotros nos van permitiendo la reincorporación política, ya que dejamos las armas para seguir buscando el poder por la vía electoral. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.